¡Suscríbete! ¿Cómo se viene comportando la quiniela de las últimas semanas? Ciertos sectores que se han acomodado a determinado resultado Pero bueno, vamos a empezar con todo esto Tenemos León frente a Cruz Azul, bueno, con un 45.30% El equipo de Cruz Azul parte muy favorito para ganar este encuentro 25.62% por el empate León está en un 29.08% Estos partidos amistosos del DMX que se han acomodado para los equipos favoritos Continuamos con el pueblo femenil frente a León femenil Y bueno, con un 45.07% El equipo de pueblo femenil parte favorito para ganar este encuentro 25.40% por el empate León femenil está en un 29.53% Continuamos con Panamá frente a Honduras Bueno, Honduras parte muy favorito con un 46.42% 24.39% por el empate Panamá está en un 29.19% Recuerden que este partido 3 ha tenido una alta tendencia por local empate en las últimas semanas Creo que solamente hemos visto un solo visitante más de 15 quinielas Es un dato a tomar en cuenta Mucha gente piensa que realmente Honduras puede llegar a romper esta tendencia tan alta que hemos tenido Pero bueno, continuamos tenemos la U Católica frente a Colo Colo Con un 53.48% La U Católica parte favorito para ganar este encuentro 22.88% por el empate Colo Colo está en un 23.64% Este partido 4 que en las últimas dos semanas ha tenido una tendencia por el local Continuamos tenemos Brujas frente al game Bueno, con un 59.20% El equipo de Brujas parte favorito para ganar este encuentro 19.09% por el empate El game está en un 21.71% Este partido 5 ha tenido una tendencia por el visitante en las últimas dos semanas De hecho lo platicamos ayer Tanto el partido 5, partido 6, partido 7 Se han comportado de la misma manera en las últimas tres, cuatro semanas También el partido 4 O sea, es algo a llamar atención Cómo se viene comportando Pero bueno, vamos a continuar Tenemos el partido 6 Tenemos el Lugueres frente al CSK de Sofía Ligeramente favorito el equipo local Con un 38.39% 25.42% por el empate 36.19% por la victoria del CSK Sofía que también tiene una mini tendencia por el visitante En las últimas dos semanas Continuamos tenemos la frente al Paranaense Bueno, con un 49% El equipo de Atlético Paranaense parte favorito para ganar este encuentro 28.16% por el empate 22.84% por la victoria de Sara Un partido 7 que ha tenido una tendencia de empate o visitante Que se ha mantenido en las últimas ocho semanas Vamos a continuar Tenemos Corinthians frente al Atlético Mineiro Bueno, ligeramente favorito Con un 40.61% El equipo de Atlético Mineiro 22.87% por el empate 36.52% por la victoria de Corinthians Un partido que en las últimas cuatro semanas Ha tenido una alta tendencia por el empate Ya mucha atención lo que está pasando en los sitios de apuestas El día de ayer estaban prácticamente con el mismo movio 2.70% por el local 2.70% por el visitante Pero después del día de ayer Se empezó a despegar Atlético Mineiro Ahora está ligeramente favorito Vamos a continuar Tenemos Cerro Largo frente al Wonders Bueno, ligeramente favorito al Wonders 37.91% de las personas Le tiran que gana el visitante Cerro Largo está en un 36.06% 26.03% por el empate Continuamos de dos saldos Sigue frente al Patronato Bueno, con un 37.24% El equipo local parte favorito para ganar este encuentro Pero su porcentaje por el empate Es uno de los más altos 33.72% Patronato está en un 29.04% Continuamos de dos huracán Frente a Defensa y Justicia Pero con un 54.44% El equipo local parte muy favorito para ganar este encuentro 26.34% por el empate 22.22% por el visitante Continuamos a Atlanta frente a New England Bueno, con un 44.31% El equipo de New England parte favorito para ganar este encuentro 17.07% por el empate 38.62% por la victoria de Atlanta Durante un partido que parece abierto Muchísima gente se está clavando como local visitante Creo que todos los partidos de la MLS Son muy abiertos Porque también Orlando parte favorito para este encuentro Esto es lo mismo que New England Pero también muchísima gente le está tirando Que Atlanta y Toronto puedan llegar a dar la sorpresa Por ejemplo, Orlando 50.39% dentro de los momios 18.63% por el empate Toronto está en un 30.98% Vamos a continuar Tenemos Sagan frente a Nagoya Bueno, los dos porcentajes por el local visitante Están prácticamente iguales 32.51% por el local 32.33% por el visitante 35.16% por el empate Recuerden que el empate se ha dado aquí en este partido 14 en las últimas 6 semanas de manera consecutiva Su tendencia completa es local empate en las últimas 8 semanas Pero sí, llama mucho la atención El equipo de Sagan parte ligeramente favorito Pero bueno Tendríamos que señalar esto, ¿no? Bueno gente, ¿cuáles son los cuatro porcentajes Por el empate más alto que tendríamos que estar señalando? Tenemos, obviamente, el partido 14, 35.16% Después le sigue El Aldo Sibi frente a Patronato 33.72% Después le sigue Seara frente a Paranense 28.16% Y después le seguiría Con un 26.34% El partido de Huracán Frente, Defensa y Justicia Esos son los cuatro porcentajes Por el empate Recuerden que En las últimas semanas Más o menos Ha sido la tendencia De tener por lo menos Cuatro empates Dentro de la Quinela Si tomamos en cuenta Lo que ha pasado De Probo del 282 Hasta Probo del 278 Bueno señores Antes de pasar directamente A ver cuáles son los porcentajes Más altos de la revancha Esto está pasando Entre las tendencias Son muy pocas Realmente solamente tenemos Tres encuentros No hay tendencias Por ejemplo En el partido 1 Hay una tendencia por el empate En el partido 6 Hay una tendencia por empate O visitante Que sea material de Probo del 282 Hasta Probo del 275 Y tenemos en el partido 7 Tenemos una mini tendencia Por el local En las últimas dos semanas Y lo que está pasando Con el tema de los empates En las últimas cinco semanas Recuerden Se han destapado Los empates Dentro de la revancha Por lo menos Una tendencia De tres empates Dentro de la Quinela E insisto Eso ha afectado muchísimo Para que tengamos Un número mayor De ganadores Entonces Son datos a tomar en cuenta Estamos a la espera De que ver Que demás datos Se pueden estar almacenando Esta próxima semana Para ver Si realmente Se pueden estar formando Algunas tendencias Dentro de lo que viene Hicieron la revancha Bueno señores Continuados ¿Cuáles son los porcentajes Más altos de la revancha? Tenemos lo siguiente Tenemos México Frente al Salvador Bueno con un 84.29% El equipo de México Parte muy favorito Para ganar este encuentro 10.73% Por el empate 4.98% Por el visitante Después tenemos Martín Ica Frente a Haití Bueno con un 49.06% El equipo de Haití Parte muy favorito Para ganar este encuentro 26.50% Por el empate 24.44% Por Martín Ica Después tenemos Estados Unidos Frente a Canadá Bueno con un 63.83% Estados Unidos Parte muy favorito Para ganar este encuentro 21.52% Por el empate 14.65% Por la victoria De Canadá Continuamos Tenemos el Zenit Frente al Locomotivo Bueno con un 46.28% El equipo de Zenit Parte favorito Para ganar este encuentro 27.17% Por el empate Locomotivo Está en un 26.55% Después tenemos Bahía Frente a Flamengo Bueno Flamengo Parte favorito Con un 38.02% 29.20% Por el empate 32.78% Por el local Después tenemos Liverpool Frente a Peñalol Bueno con un 49.48% El equipo de Liverpool Parte favorito Para ganar este encuentro 23.67% Por el empate Peñalol Está en un 26.75% Después tenemos Arsenal Frente a San Lorenzo Bueno con un 41.65% El equipo de Arsenal Parte favorito Para ganar este encuentro Ahora bien Tomando en cuenta Lo que está pasando Con el tema De los empates En las últimas Cinco semanas Hay que estar seleccionado Por lo menos 3 Tenemos El más alto Que es Bahía Frente a Flamengo 29.20% Le sigue El Zeny Frente a Locomotiv 27.17% Y después tenemos El Arsenal Frente a San Lorenzo 26.87% Entonces ahí está chicos Esta es toda la información Que podemos estar sacando Con respecto a los nuevos De ProBall Chequenla con toda La cadena del mundo Cuídense mucho Pásenla bastante bien Y recuerden Vean lo que pasó La última semana Muchísima gente Le metió mucha lana Al tema de ProBall Y hubo un chingo De ganadores Entonces muchísimas Las personas Ni siquiera pudieron Llegar a recuperar Toda esa inversión A pesar de que Le llegaron a pegar Entonces Como siempre he dicho Inviertan poco Para ganar mucho No saloquen con todo esto Esto solamente es un mero hobby Insisto Veo muchos grupos Que si Le meten muchísima lana Y ni siquiera pudieron Llegar a recuperar Parte de ese dinero Entonces Chequenlo con toda La cadena del mundo Si van a hacer Sus cooperachos Bueno Que sea con gente Que realmente Puedan llegar a confiar Porque también Se da cada caso En muchos de los grupos Que termino manejando Y realmente Si es una mega bronca Verlos Como están sufriendo Y para siquiera Llegar a cobrar El premio Entonces Insisto Háganlo con toda La cadena del mundo Esto solamente es un mero hobby Y nos venimos aquí A divertir Platicando de todo esto Cuídense mucho Hasta luego